Tercero, felicitar al ciudadano Nicolás Maduro Moros, titular de la cédula de identidad número 5.892.464, actual presidente de la República en ejercicio de su mandato constitucional 2013-2019, quien resultó democráticamente electo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2019-2025 y quien deberá prestar juramento y tomar posesión de su cargo el próximo 10 de enero de 2019, de conformidad con el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publíquese el presente decreto de la Asamblea Nacional en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, a los 24 días de mayo del 2018, año 208 de la Independencia, 159 de la Federación y 19 de la Revolución Bolivariana.